¡Hola PTT Shipe! Amigas, hoy vamos a daros una clase de teoría de la evolución al más puro estilo darwiniano y para ello nos hemos traído de estreno mundial lo último de la factoría Nokia Por aquí tenemos el 5300 con sus botones laterales y su acabado en goma Y por aquí tenemos el 3250 con su teclado Twister para teléfono y MP3 ¿Y qué pasa cuando dos especies se juntan? Pues que lo que sale es lo mejor de cada una de ellas, el 5700 Express Music Vamos a ver todo lo que tiene Lo primero es que es un móvil 3G Tiene sistema operativo Symbian serie 60 Una pantalla de 2,2 pulgadas con millones de colores Vamos a mirarlo por aquí Es un chaval muy estándar Tiene un mini jack estándar para que puedas conectar tus auriculares Y si lo abrimos por aquí Y si lo abrimos por aquí Vemos que tiene un mini USB estándar Donde puedes poner el cable para sincronizarlo con tu PC Una ranura también micro SD estándar Donde puedes meter tus tarjetas de almacenamiento Este móvil viene ya con una tarjeta micro SD de 1 GB Lo más llamativo es su teclado twister Por un lado tienes el teléfono Y si lo giramos tenemos el reproductor de música Y como puedes ver el menú cambia dependiendo hacia qué lado lo gires Para reproducir música es fenomenal Puedes tener una tarjeta de hasta 2 GB de memoria Donde puedes meter 1500 canciones Y tiene una autonomía de hasta 12 horas para tu musiquita Además puedes crear y administrar las listas de reproducción Desde el propio menú del móvil Por este lado controlas el volumen Y por aquí puedes meter en el mini jack Los auriculares que vienen de serie Estos, ojo, son de los buenos Ear In Pero si lo que no te gustan son los cables Tenemos la opción BH501 Auriculares Bluetooth Claro que también puede que seas de los que le encanta compartir la música con sus amigos Incluso hacerles la vida imposible Para eso tenemos esto Los altavoces MD4 Pero también los altavoces que incorpora el móvil son muy potentes También tiene una cámara de 2 megapíxeles con flash muy divertida Si la coloco hacia mí Uso una videoconferencia Que... Que la doy la vuelta Pues os hago un vídeo Y por qué no Una foto Además lo puedes utilizar como trípode Pero lo que más, más, más Me ha gustado Es que tiene un modo panorámico Alucinante Simplemente lo activas Haces un barrido Y te sale una foto panorámica del tirón Ah, y tiene el cargador más pequeño que he visto en mi vida Bueno, gentecilla Me voy a seguir disfrutando de mi musiquita y de mis vídeos Mapas en mi ciudad No me lo puedo creer Pero como dijo ya que el destripador Vamos por partes No me lo puedo creer